Hola, hoy tendrás que responder 10 preguntas. Mientras veas este vídeo, categoría, saberes innecesarios, ¿puedes responder todas las preguntas? Escríbeme en los comentarios. Buena suerte. Empecemos. 3. 2. 1. Primera pregunta. ¿Qué pueden hacer los bebés en los tres primeros meses? A. Golpear la punta de la nariz con los pies. B. Escucha especialmente bien. C. Tragar y respirar al mismo tiempo. D. Reconocer a su madre por el olor. Segunda pregunta. ¿De qué color son todas las mariquitas justo después de nacer? A. Amarillo. B. Rojo. C. Naranja. D. Marrón. Tercera pregunta. ¿Con qué nombre se vende en Francia el detergente persil? A. Dixan. B. Wipa. C. Persil. D. Lechat. Cuarta pregunta. ¿Qué no se consideraba bebida alcohólica en Rusia hasta 2011? A. Vodka. B. Vino. C. Vino espumoso. D. Cerveza. Pregunta 5. ¿Qué hace el genomer Simpson? A. Ratones más tontos. B. Gente más gorda. C. Hombres más calvos. D. Ratones más vagos. Pregunta 6. ¿Puedes darle a me gusta a este video? Antes de que lleguemos a las últimas 5 preguntas del quiz. Muchas gracias. 3. 2. 1. Pregunta 6. ¿Quién fue el primer fallecido accidentalmente en un hospital que el mismo dotó e inauguró? A. Chan F. Kennedy. B. Lady Diana. C. Falco. D. Grace Kelly. Pregunta 7. ¿Cuál es la suma de todos los números del 1 al 100? A. 5500. B. 5500. C. 5050. D. 5550. Pregunta 8. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene una jirafa? A. 7. B. 14. C. 21. D. 28. Pregunta 9. ¿Cuál es el número máximo de primeros nombres que puede tener un niño en Alemania? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Pregunta 10. ¿Qué condimento solo tiene sabor y no huele? A. Sal. B. Alcaparras. C. Perifollo. D. Azafrán. Muy bien, las 10 preguntas del quiz han terminado. Solución. ¿Pudiste responder todas las preguntas? ¿Qué pregunta no sabías? Escríbeme en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal, para ver más vídeos magníficos. Hasta la vista.